...siguientes imágenes. A ver, ¿qué ha pasado, señor directora? ¡Carla Tarazona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está, ahí está! Mira, se hace mirar en las redes sociales tras lograr... ...tras levantar 450 kilos en pierna. ¡Esa la bebé! ¡Mírala! ¿Tú sabes quién es mi ayudante? ¿Quién está ahí? ¿Quién, quién, quién? A ver. J.P. el chamaco. La máquina y el que estoy cargando es el seguridad de J.P. el chamaco. ¡No te creo! ¡Majínate! ¡Dios mío! Pero mira, la bebé está fuerte, mira. ¡Felicita poderosa! ¡Felicítame! ¡Felicitaciones, Carla Tarazona! ¡Oye, está de la máquina! ¡Escúchame! Son las piernas de Carla Tarazona. ¡Ojo, ah! ¡Mira! El amor te ha... ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Voy a mostrar mi pierna! ¡Muestra el resultado del trabajo! ¡Ahí está! ¡Eso se llama amor y cariño todos los días! ¡Claro! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué tal ese músculo? ¡Espera, espera! Creo que ahí empieza con C, creo. ¿Qué tal ese músculo? Ahí veo... ¡Eso! Oye... Hace dos años peleaba Oliva. Ahora... Ahí en la pierna dice Cristian y abajo Valentino, ¿no? ¡Claro! ¡Cincha Valentino dice! ¡Cincha Valentino! ¡Pero no dice eso! ¡Mira! Tiene el corte del cual. ¡Poque! 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 ¿Qué tal ese músculo? ¿Qué tal ese músculo? ¡Ese! ¡Ah, otra cosa! ¿Y qué dice ahí en el... El femoral, la pantorrilla... ¡Muy bien, amiga! ¡Está bien! ¡Escúchame! ¡Natural! ¡En lo mejor de todo! ¡Acá no hay pichicata! ¡Escúchame! ¡No le digas! ¡No le digas! Tranquila, ¿qué pasa? ¿Qué has tratado de querer... Nada... ¡Ya muestra! ¡Ya muestra! ¡Muestra! ¡Muestra también! ¡Muestra la mercadería sin pedir permiso! ¡Muestra! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué te pasa?! ¡Más respeto! Oye, ¿y tú cuando vayas calato de gusano, alguien te dice algo? ¡Más respeto! ¿Sabes qué? No quiero pelear contigo. Mi querida Paola, buenos días. Hoy tenemos Chaupa Amazónica.